Un menor de 10 años de edad resultó herido por una bala perdida la tarde del pasado miércoles en el sector Pico La Cotorra en este municipio de San Francisco de Macorís. El menor cuya identidad no fue ofrecida por las autoridades, presente herida por arma de fuego en cara torsal de muñeca izquierda. El infante permanece recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Él estaba jugando con su hermano y dijo que le quería robar una castaña y le metió la mano al cocorote que se estaba comiendo la castaña, el otro y mano. Y ahí le dio la bala. ¿Pero quién lo hizo? ¿Cómo consulté? Explícame. Una bala perdida. ¿Una bala perdida? ¿Dónde? ¿En qué sector fue esto? En El Pico La Cotorra. ¿Inmediatamente? ¿La Rivera? ¿Inmediatamente ustedes se percataron de que estaba herida entonces? Un primo mío me lo llevó, que estaba con él también. Me lo llevó de una vez. Yo lo traje aquí. ¿Por dónde le penetró la bala entonces? No, no, de que no le peligro nada ya. Pero fue en el brazo entonces. Ajá. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.